Bueno señores, muy buenas tardes, vamos con una información súper importante relacionada esta vez con Padrino López, definitivamente Nicolás Maduro no lo quiere ni cerquita después de lo que pasó el 30 de abril. Ustedes saben que el 30 de abril supuestamente Vladimir Padrino iba a tradicional a Nicolás Maduro y por eso Nicolás Maduro después de ordenar los ejercicios militares y la famosa alerta naranja que ordenó, pues lo mandó antes para Nicaragua a la celebración del 40 aniversario del ejército nicaragüense. Ustedes saben que entre Nicaragua y Venezuela pues hay una relación muy estrecha porque son países socialistas entonces el tema ahí es por qué Nicolás Maduro mandó a Vladimir López para Nicaragua. Todo hace pensar que el poder que tenía Vladimir Padrino López pues ha terminado, definitivamente Nicolás Maduro le ha quitado todo el poder, lo ha hecho a un lado y vamos a leer qué dice este diario, el Infobae, acerca de este tema. Es muy evidente la incómoda situación del general Vladimir Padrino López en su relación con Nicolás Maduro, lo que demuestra que no solo no se han limado las asperezas entre ellos después de lo ocurrido el 30 de abril como dije antes, sino que se han profundizado. Durante la celebración de un evento que es tradicional y muy importante como es el aniversario de la Academia Militar, la Academia Militar es como la academia donde salen todos los oficiales que luego después de muchos años pues son generales en Venezuela, donde además se hizo dos anuncios muy importantes para la Fuerza Armada Nacional con las implicaciones para todo el país. Maduro se aseguró de que el ministro de defensa no le creara sombra alguna y lo envió para Nicaragua. Quién sabe qué está pensando en estos momentos Vladimir Padrino, pero definitivamente él debería estar en los ejercicios militares que se están llevando a cabo en estos momentos en la frontera con Colombia y Venezuela o entre Colombia y Venezuela. También envió al comandante del ejército al mayor general Alexis Rodríguez Cabello, le dijo a Ceballos, transmitele a Padrino mi reconocimiento por este tremendo logro de estos nueve años. Básicamente lo que le está diciendo es vaya y dígale que yo no le quiera decir nada, vaya usted mismo y dígale que lo que ha hecho está bien. Luego de eso pues ya hizo la declaración de la alerta naranja y luego explicó cuáles son los gran rangos o niveles de alerta. Dice que el amarillo que es una situación normal, el naranja que impide la movilización y concentración de medios y recursos y la roja que básicamente es ya el inicio de hostilidades por parte de un país agresor. Agregó que lo que pudiera estar buscando Maduro es crear un incidente en la frontera para insistir en el nacionalismo y así aglutinar el liderazgo alrededor suyo. Básicamente lo que vamos a hablar acá es de Vladimir Padrino López. Vladimir Padrino López el 30 de abril debería haber aparecido en el puente de la Carlota apoyando a Juan Guaidó. Esto porque los Estados Unidos ya había hablado con él, tenía comunicación directa a través de un teléfono satelital que le había entregado a los Estados Unidos y que él en su burdo inglés, como lo dijo el presidente Donald Trump, en su burdo inglés y como lo dijo también John Bolton, trató de entregar a Nicolás Maduro pero esta entrega estaba condicionada a varias cosas. Una de las condiciones que había puesto Vladimir Padrino para la entrega de este señor Nicolás Maduro era que no le hicieran daño ni a él ni a su familia, es decir, no le hicieran daño a Nicolás Maduro ni a la familia de Nicolás Maduro. Esa fue la primera, que lo dejaran salir, por lo tanto llegaron unos aviones desde Rusia para sacar a Nicolás Maduro hacia República Dominicana, país en donde tiene ya sabemos todos una mansión. Otra de las condiciones que impuso Vladimir Padrino en este punto o ese día fue que él saliera de todas las listas negras que tenía los Estados Unidos y que le permitieran la entrada tanto a él como a su familia a los Estados Unidos. Él ya había estado en los Estados Unidos tomando algunos cursos de entrenamiento militar cuando el gobierno de Hugo Chávez pues todavía era amigo y tenía buenas relaciones con los Estados Unidos. Por lo tanto, él ya conocía los Estados Unidos y que le renovaran obviamente su visa para el ingreso a los Estados Unidos. Luego dijo, después de todo esto, dijo, digamos que el punto de inflexión ya cuando él tenía que llegar al punto, al puente La Carlota a apoyar a Juan Guaidó y que ya básicamente saliera Nicolás Maduro de Venezuela, dijo un anuncio muy importante. O sea, esto no lo había contemplado en las negociaciones que había tenido con John Bolton y con Donald Trump. Él no lo había contemplado, pero para retractarse de la llegada de él directamente al puente La Carlota. Ese día Vladimir Padrino le dijo al gobierno de los Estados Unidos, le dijo, vea, yo sí quiero apoyar a Juan Guaidó, yo sí voy a ir a La Carlota, pero tengo una nueva condición. Es decir, después de que había organizado todo el tema de que se iba a entregar a Nicolás Maduro para que se fuera, que no lo encarcelaran, no lo cogiera a los Estados Unidos, ni a él ni a su familia, llega y dice este personaje lo siguiente. Dice, yo sí voy, perdón, a La Carlota, pero en el gobierno de transición yo tengo que ser el presidente de Venezuela. A lo cual, obviamente, los Estados Unidos dijeron no, pues entonces no hay negociación y pues entonces no se presente en el puente La Carlota. Eso fue el 30 de abril. Al día siguiente, Nicolás Maduro ya estaba enterado de la traición de Vladimir Padrino, por parte de Vladimir Padrino. Es decir, Nicolás Maduro ya sabía que Vladimir Padrino lo iba a entregar, por eso fue que Rusia envió los aviones a sacar a Nicolás Maduro, que lo único que hicieron fue llegar esos aviones, sacar a Siria Flores, llevarla para República Dominicana y Nicolás Maduro, pues al ver que Vladimir Padrino no se presentó, pues obviamente se quedó en el país venezolano. Al día siguiente, Nicolás Maduro hizo una movilización frente a Miraflores, en donde reunió a un gran grupo de militares y estos militares, él se hizo junto o al lado de Vladimir Padrino para que él explicara qué era lo que había pasado. Básicamente Vladimir Padrino dijo que lo querían comprar, que el gobierno de los Estados Unidos lo había querido comprar y que él no había aceptado. De todas formas, ahí quedó ese tremendo inconformismo por parte de Nicolás Maduro, quien empezó a hacerlo a un lado y vemos cómo ahora lo hace más a un lado, cuando ni siquiera Vladimir Padrino estuvo presente en un evento tradicional y muy importante, como es el aniversario de la Academia Militar y más aún en los ejercicios militares que se están llevando en este momento, en este momento, en la frontera entre Colombia y Venezuela. Entonces, Vladimir Padrino definitivamente va de salida, ya no es el hombre fuerte de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, ahora es un pelele más del gobierno de Nicolás Maduro y Nicolás Maduro se ha aprovechado de esta situación precisamente para darle el poder a otros generales como Remigio Ceballos y Jesús Suárez Chourío. Él ya no cuenta con Padrino López, él ya no cuenta con Padrino López porque pues es un cero de la izquierda, se dio cuenta de que quizás la lealtad de Padrino López estaba subyugada o estaba editada a lo que le pudiera brindar los Estados Unidos y si de pronto Padrino López tiene una mejor oferta por parte de los Estados Unidos podría llegar a caer. Entonces, dice Nicolás Maduro, ya no lo tomó en cuenta y muy seguramente cuando llegue ahorita este señor de Nicaragua después de haber celebrado los 40 años del ejército nicaragüense, pues ¿qué va a hacer? Lo va a despedir. Ahí es donde Vladimir Padrino tiene que aprovechar esos, yo creo que uno o dos días para ponerse del lado correcto de la historia. Eso es lo que esperaríamos y pues ojalá sea así porque sería muy importante el apoyo de Padrino López en una transición a la nueva Venezuela. Nos vemos en el próximo video y chao. No olvides registrarte en nuestro canal, aquí hay un botoncito en la parte de abajo, hay un botoncito donde te puedes registrar, suscribirte, que es totalmente gratis y vas a recibir toda la información relacionada con Venezuela que estamos sacando a diario. Nos vemos en el próximo video. Chao.